Chicos, venid aquí, tengo algo importante que deciros. Me acaba de llegar un mensaje de Bahía Aventura, donde me acaban de decir que han visto un lobo gigante, porque los vecinos están denunciando que se están comiendo sus animales. ¡Ay no! ¡Qué miedo! Tranquilos chicos, ahora mismo voy para allí. Chicos, por esta vez creo que será más seguro que os quedéis aquí. Chicos, no abráis la puerta a nadie que no sea yo. Recordad que el lobo tiene una voz grave, y yo la tengo muy aguda y fina. Y el lobo tiene las patitas oscuras y llenas de pelo, y yo las tengo blancas. Chicos, tened mucho cuidado, estaré aquí lo antes posible. ¡Uy chicos, qué miedo! ¡Un lobo gigante! ¡Ay! ¿Y si viene para aquí, Chase? Tranquilos chicos, vamos a tener cuidado y hacer caso de lo que nos ha dicho Ryder. La voz y las patitas, ¿de acuerdo? Todos atentos, pero ahora podéis ir a descansar. ¡Uy chicos, se están picando la puerta! Tranquilos, tranquilos, dejadme a mí. ¿Quién es? Soy yo, soy Ryder, abridme la puerta, que tengo que entrar. No piensa abrirte la puerta, tú no eres Ryder, tu voz es muy grave. ¡Ay, chicos, creo que ya se ha ido! ¡Uf, qué susto! ¡Uf, me pasaba mucho miedo! Tranquilos chicos, podéis ir a descansar, estaré atento. ¡Oh, no, no, me han descubierto! ¡Qué mala suerte! ¡Con el hambre que tengo! ¡Ay, quiero comerme a esos perritos! ¿Y qué puedo hacer? Tengo la voz muy grave, como la pongo más aguda. ¿Qué es esto de aquí? ¡Ah! ¿Qué pone aquí en este anuncio? Los mejores hechizos en la cueva al final del río. La Bruja Rita. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué suerte he tenido! ¡Voy corriendo para allá! ¡Ah, ja, 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 ja! Voy por donde debe ser. No ponía ninguna indicación. Pero creo que no debo de estar lejos. Ya, ya oigo el agua del río. Debe ser por aquí. ¡Ah, sí! Está ahí abajo el río. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, ya veo la cueva. ¡Veo la cueva ahí al fondo! ¡Ahí la voy, Rita! Creo que me falta algo. Sí. Estoy a punto de acabar mi próxima para ser joven eternamente. A ver, a ver. Creo que le falta un poco de pata de araña. Sí, sí. ¿Y qué más? Creo que te falta algo más. ¡Oh! ¿Quién eres y qué haces aquí? Hmm. Eres un lobo atrevido para entrar en mi cueva. Vito anunció en un árbol. Eres la brujarrita. ¿Y qué hacías hechizos? Y necesito comerme a siete perritos. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero necesito que mi voz sea más aguda. ¿Me puedes ayudar? Por supuesto. Has venido al sitio indicado, lobo malvado. Odio a los cachorritos. Así que te voy a ayudar. A ver, a ver. Un poquito de pata de araña. Y un poco de saltamontes. Gusanos pestilentos. Y veneno de araña. Si no recuerdo mal, creo que con esto debe de ser suficiente. A ver, a ver. Sí, 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 sí. Es este olor. Aquí lo tienes, lobo. ¡Uuuh! Esto huele fatal. Espero que dé resultado. ¿Tú quieres comerte a los perritos? Pues bébetelo y no seas quejica. Listo, lobo. Estamos en deuda. Que sepas que me debes un favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Desde luego, brujarrita. Nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Voy a comerme los perritos! Estoy oliendo al niño por aquí. ¿Dónde hay niño? ¡Ah! ¡Seis vosotros, amiguitos! ¿Qué tal? ¿Qué hacéis por mi cueva? ¿Estáis bien, amiguitos? ¿Os estáis divirtiendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Llevan a la puerta otra vez. ¿Esta vez será Raider? A ver, chicos, soy yo, Raider. Sí, chicos, es Raider. Espera, Chase, no abras. Hay que decirle que nos enseñe la patita. Podría ser el lobo que nos está engañando. Sí, tienes razón, Raider. Sí, tienes razón, Raider. Si eres Raider, enséñanos la mano por al lado de la puerta, por favor. Así, chicos, allá voy. ¡Eh, tú no eres Raider, eres el lobo, fuera de aquí, no te vamos a abrir, no nos vas a engañar. Uf, chicos, menos mal, casi no se engañarán. Pero tenía la misma voz de Raider, ¿cómo lo habrá hecho? Bueno, habrá que tener más cuidado para la próxima vez, ¿eh? Bueno, ahora iré a descansar que yo me quedo vigilando. No os preocupéis. No, 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 que me falta, que me falta. ¡Ah! ¿Por dónde has entrado, lobo? Ja, ja, he entrado por la puerta de atrás. ¿Qué haces aquí otra vez, lobo? ¿No te ha funcionado? Sí, casi les engaño, pero ahora necesito que me pongas las patitas blancas. Eso está hecho, amigo. Es un hechizo súper fácil. Ahora mismo lo preparo. Muchas gracias, bruja. Estoy muerto de hambre. Quiero comerme a esos perritos ya. Veamos, ojos de murciélago, lobo apestoso y pego de rata. Aquí lo tienes, lobo. ¡Qué peste! ¡Huele fatal! ¡Oh! Es lo que tienen los hechizos de bruja. No están deliciosos, pero funcionan a la perfección. No funciona. Espera y verás. ¡Oh, sí, sí! ¡Está blanca! ¡Mira, mira mi patita! ¡Ahora sí que les voy a engañar! Muchas gracias, bruja. ¡Te lo recompensaré! ¡Nos vemos pronto! Estos lobos siempre tienen hambre Oh, la puerta Pero chicos, ahora seguro que Ryder ya hace mucho que ya ha salido Debe de estar a punto de llegar Ryder, ¿eres tú? Sí, chicos, soy yo, podéis abrirme Chicos, parece que es Ryder No, espera, enséñanos la patita Mirad, chicos, soy yo, podéis abrirme Sí, chicos, ahora sí que es Ryder Menos mal que ya ha llegado Enseguida te abro, Ryder ¡Ja, ja, ja! ¡Os he engañado! ¡Voy a comer, perritos! ¡Tenéis que estar deliciosos! ¡Os voy a comer de uno en uno! ¡Oh, no! ¡Socorro, socorro! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No corro! ¿Me los habré comido a todos ya? A ver que no haya nadie por aquí ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? ¿Hay alguien más por aquí? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Y tengo la tripa súper llena! ¡Me voy a ir a descansar un rato! ¿Chicos? ¿Chicos? ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Oh, no! ¿Habrá venido el lobo? ¡Oh, Ryder! ¡Ryder! ¡Oh, Marshall! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los otros? Ha sido horrible, ha sido horrible Ha venido el lobo y se los ha comido a todos ¡Uno por uno! ¡Ha sido terrible! ¡Marshall! Esto me recuerda muchísimo a un cuento ¡Al lobo y a las siete cabritas! ¡Vamos! ¡No perdamos tiempo, Marshall! ¡Igual aún hay solución! ¡Corre, corre! ¡Ryder, Ryder! ¡Está aquí! ¡Hm! ¡Cómo me imaginaba! Ahora mismo, con la barriga tan llena Está durmiendo Pero voy a hacer lo mismo que hicieron en el cuento Vamos a abrir su barriga para sacar a los chicos ¡Vamos allá! Creo que les oigo, Marshall ¡Están bien! ¡Chicos! ¡Ya podéis salir! ¡Oh, menos mal! ¡Qué miedo he pasado! ¡Gracias, chicos! ¡Menos mal! ¡Gracias, Ryder! ¡Menos mal que nos has encontrado! ¡Oh, qué miedo he pasado! ¡Y tengo tanta hambre! ¿Habéis traído galletitas, chicos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Oh, madre mía! ¿Lobo malo? Lo importante es que todo ha salido bien, chicos Vamos a coser a este lobo Y a ver qué hacemos con él ¡Ah, tengo una idea! Voy a llamar a mi amiga Hada Fadrina Ella aseguró que sabe qué hacer con él ¡Hola, chicos! Estoy aquí Ryder, tengo una idea estupenda Qué hacer con este lobo hambriento Y lo voy a convertir en vegetariano Para que no vuelva a molestaros nunca más Y si tiene hambre ¡Que coma plantas! ¡Que están muy ricas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no, no! Listo, chicos Pero vamos a aportarnos por si acaso ¡Ah, qué hambre tengo! ¡Ah, estáis aquí otra vez! ¡Os voy a comer! No me apetece nada comeros ¿Por qué? ¡Oh, una yerma! ¡Oh, qué apetitosa! ¡Mmm, está buenísima! ¡Mmm, es lo mejor que he probado nunca! Lo siento, chicos No volveré a comeros nunca más ¡Bien, ha funcionado! Amiguitos ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien Con nuestra historia? Si os ha gustado Déjanos un me gusta Y no olvides suscribirte al canal Si es que no estás suscrito todavía Y nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos ¡Con más aventuras! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!